Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo a través de Radio Forex Hispana Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy 10 de septiembre, jueves 10 de septiembre Y bueno, hoy lo importante, lo que va a marcar la dirección de buena parte del mercado, espero Sería la publicación de la política monetaria por parte del Banco de Inglaterra Que bueno, pues se va a conocer un poco más adelante en esta jornada, así que habrá que estar pendiente en este sentido Vamos a ver qué es lo que dicen los miembros del Comité de Política Monetaria de este Banco de Inglaterra Que pues no se espera que tomen una decisión de cambio en este momento, aunque habrá que ver, ¿no? Luego las sorpresas ahí vienen, pero la verdad es que las probabilidades son todavía bastante lejanas Sobre todo teniendo los datos pues desaceleradillos que hemos estado observando en las últimas jornadas Así que pues habrá que esperar a las 7 de la mañana ahora de Nueva York para esta publicación De precisamente el dato este de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra Luego de eso vendrá como todos los días a las 8 y media de la mañana los clásicos de los jueves Las peticiones de ayuda por desempleo y en esta ocasión también los índices de precios de importación En Estados Unidos vamos a ver qué es lo que dicen por ahí Además también vamos a tener el tema de los inventarios de crudo que lo pasaron ahora a jueves Va a ser a las 11 de la mañana ahora de Nueva York Vamos a ver también ahí qué es lo que dicen estos inventarios de crudo allá en los Estados Unidos El día de ayer me quedé pensando y bueno y por qué no salió 15, por qué cambiaron la fecha Pero bueno pues ahora va a ser jueves a las 11 de la mañana los inventarios de petróleo Está arrancando la sesión con negativo precisamente como consecuencia o como herencia De lo que fue la sesión de ayer de Estados Unidos que terminó el Dow Jones con una caída del 1.45% En el tema de las otras bolsas en Asia también la caída fue interesante En Japón se perdió el 2.5% pero mire después de haber subido más de un 7% Pues la verdad es que todavía se le podría llamar eso meramente un rebote técnico De las mega utilidades que se generaron en un solo día Imagínense ustedes los que compraron acciones buscando oportunidad en los precios bajos de la jornada anterior Al día siguiente pues ya con eso la armaron ¿no? Ya con eso la armaron y hicieran operadores digamos de cortito plazo que traen ahí este Un poquito más de posibilidades pues pudieron estar haciendo una buena cantidad de ganancias en un solo día Entonces pues muchos de ellos dijeron gracias ¿no? Y tomaron parte de esas utilidades y de ahí la explicación en parte de la caída del 2.5% Pero también esta caída viene alimentada porque salió el gobierno de China ahora a digamos Matizar las expectativas de los operadores en cuanto al futuro probable de un lanzamiento De un programa de estímulo para alimentar la economía Ahí en esta digamos ejercicio ¿no? De centrar en la realidad las expectativas del mercado Que el día de ayer habían dado mucho optimismo Pues finalmente también termina habiendo caídas para los mercados asiáticos Estábamos viendo en esta jornada que por ejemplo El Shanghai Composite estuvo perdiendo el 1% ¿no? Y negoció en buena parte en territorio negativo Mayormente lo mismo pasó en las principales bolsas allá en China ¿no? Y también bueno pues de alguna manera todo esto pues estuvo así como que afectando un poquito ¿no? El ánimo a pesar de tener algunas cifras que fueron buenas Como por ejemplo el índice de precios al consumidor en China Quedó en el comparativo anualizado en un 2% por arriba del 1.8% que se estaba esperando El índice de precios al productor sin embargo si declinó más 5.9% Desde el 5.6% que el mercado se estaba esperando de decline Y acelera la caída desde el 5.4% de la previa Sin embargo en este punto yo no creo que una caída del índice de precios al productor Sea relativamente malo ¿eh? En un momento donde se le están complicando ¿no? Las exportaciones a China Bueno pues que hay una caída de precios en los precios de producción A mi me parece que podría aliviar ahí algo de presiones Pero en fin habrá que ver ¿no? También dentro de este escenario también perdió fuerte el Standard & Poor's asiático Un 2.1% así que ahí Australia también empieza otra vez a mostrar Pues digamos ¿no? Una reacción negativa a lo que pasó precisamente en las bolsas de Asia Y en lo que ha sido digamos el análisis hasta ahorita Que se va haciendo día a día me parece por parte de los operadores bursátiles En cuanto al tema de la situación económica allá en China Si se acelerará o no Entonces bueno ese anuncio de que no va a haber ¿no? Demasiada pues que no era una expectativa realista El que se tuviera pues un gran programa de estímulos por anunciar allá en China Me parece que es lo que finalmente termina tirando las expectativas de los analistas Y por lo tanto generando nuevamente cortos en las acciones a nivel mundial Hay que ver ¿no? También cayó por cierto el dólar yuan A su nivel más bajo en las últimas cuatro semanas decían por acá Con este anuncio de pues que no iba a haber muchas probabilidades De un gran programa de estímulo para apoyar el crecimiento Así que bueno pues todo esto se combinó en este escenario Por el otro lado tenemos pues el mercado cauto por lo de la decisión del Banco de Inglaterra Aunque realmente ahí no se esperan muchos cambios En Asia hay también comentarios de este De uno de los legisladores del Partido Liberal Si no me equivoco que es el señor Yamamoto Que dice que el Banco de Japón debería de incrementar las compras de activos Por lo menos en 10 billones de yenes Y agrega que pues la reunión de política monetaria del 30 de octubre Podría ser una buena oportunidad para más relajamiento en la política monetaria Habrá que ver si tienen más eco estos comentarios Pero bueno pues ahí salió esto así como que a Decidí también que traigan el ponche Más o menos ahí echándole más leña a la fiesta En fin habrá que ver cómo van las cosas En este arranque de jornada también tuvimos La reacción sobre todo para las monedas de las antípodes La reacción del movimiento del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda Que recortó en un cuarto de punto la tasa Y bueno pues dijo que nuevos recortes serían dependientes De cómo vengan cayendo los datos en el futuro Vamos a ver cómo se sigue comportando esto Pero bueno pues obviamente el dólar neozelandés Fue una de las divisas que se desempeñó más bajo Precisamente por este recorte de tipos que hicieron allá en Nueva Zelanda Y de esta manera tenemos más o menos el contexto De el arranque de esta jornada europea El día de hoy el dólar index está en la parte baja De la digamos distribución pudiera ser Que se está formando después de este rally Que tuvimos en las últimas semanas Estamos en 96.04 Es decir el día de hoy está pues ganando .1% Con respecto al cierre del día de ayer Pero cerró en la parte baja de esta última consolidación De este último rebote sin llegar a desacreditar la posibilidad De nuevamente intentar máximos por cierto Los mínimos de esta jornada no han logrado todavía Penetrar los 95.72 que es el nivel yo creo que en este momento De corto plazo más crucial para el dólar index Entonces mientras esto siga invicto El 95.72 para el dólar index Me parece que las probabilidades de que vaya a ir a buscar La zona de resistencias alrededor de Empieza esta zona de resistencias en los 96.40 Y se logra vencer en una primera instancia en 96.62 Pues podría ser relativamente probable Vamos a ver cómo sigue la jornada Esperes una jornada tranquila me parece en este arranque europeo Y yo creo que hasta que no tengamos la publicación De política monetaria por parte del Banco de Inglaterra Debería de seguir siendo relativamente tranquilo Porque tampoco hay muchos datos así que tú digas Muy interesantes a publicarse antes De la decisión de política monetaria De el Banco de Inglaterra Así que bueno pues así las cosas el día de hoy Ya después de esto veremos este que pasa En la sesión americana le digo Con la publicación de las peticiones de ayuda por desempleo De el dato de precios importados Y después de crudo Que ahí el crudo estuvo cotizando ligeramente hacia la baja Siguiendo esta mala sesión asiática digamos Pero ha estado rebotando El West Texas Intermediate lo tengo yo Al menos en pantalla subiendo .82% en esta mañana Estamos hablando de 44.51 el barril Así menos estos precios que teníamos Y también el Brent del Mar del Norte subiendo el .3% El arranque europeo es malo Aunque no terriblemente pesimista Al menos no para las economías del centro Tenemos el DAX Industrial con movimientos En esta primera hora de .16% hacia la baja El que más pierde es el CAC 40 de Francia con un .42% El Fitch de Inglaterra también trae una caída del .48% Perdón ya es el que más pierde ahora Y le digo Y esto viene siguiendo a la mala sesión asiática Que viene siguiendo a la caída del cierre del Dow Jones el día de ayer Del 1.45% Entonces digamos que con un apetito menor por el riesgo en esta jornada Un mercado más cauto Estaríamos arrancando esta sesión europea Lo dejo con música Yo regreso en un rato más Estás en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana Gracias por acompañarnos este día jueves Jueves 10 de septiembre Jueves 10 de septiembre Sincronización Jueves 10 de septiembre Jueves 10 de septiembre Unced�